A la hora de trabajar con proyectos que necesitan de acceso a fuentes de datos, muchas veces surgen preguntas como si debemos crear la conexión una vez arrancada la aplicación y terminar esta conexión cuando la aplicación se ciega, o bien únicamente necesitamos crear la conexión cuando vayamos a tratar o vayamos a recuperar datos de una fuente de datos. Bien, estas respuestas no siempre tienen una solución válida, no existe una regla que nos ayude a decidir qué norma tomar. La plataforma .NET nos permite el acceso a fuentes de datos de una manera desconectada mediante, por ejemplo, el objeto dataset. Mediante el objeto dataset podemos cambiar la estructura y los datos de una fuente de datos ayudados por los objetos data table y las data relation. Si bien, en numerosas ocasiones necesitamos hacer un trabajo conectado, es decir, estar conectado a la base de datos, bien, aquí es donde surge el objeto data reader. El objeto data reader nos permite tener una conexión contra una base de datos y trabajar de forma conectada. Es un objeto peculiar que deberemos dominar y comprender su funcionamiento para poder hacer un buen uso de él. En el siguiente capítulo tendremos una primera toma de contacto con este objeto data reader y veremos cómo trabajar de una forma óptima con este objeto.